Hemos visto cómo se han cristalizado algunos miedos que son miedos históricos. Comienza diciendo el psicólogo y magister en psicología clínica Luis González Boggio, refiriéndose al miedo a las epidemias y el contagio y a otro cuatro miedos más. Al principio estaba como muy lejano en Oriente, pero que ahora se puede cristalizar, por ejemplo, en la presencia de hospital sanitario que nos viene a visitar en una unidad coronaria móvil o un enfermero, un médico que viva en nuestro mismo edificio, que sea un vecino. El tercer miedo que se ha cristalizado es el miedo a la escasez, que esto implica el miedo a quedar desocupado, al no poder pagar las cuentas, el miedo al hambre. Un miedo derivativo de esto es el miedo a la violencia, que se puede generar en función de una crisis social, que se puede superponer a la crisis sanitaria. Lidiar con otro miedo, que sería el quinto miedo, que es el miedo a lo desconocido. ¿Qué es lo que va a pasar en las incertidumbres e incertezas que estamos teniendo? Desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, transversalmente. Hay mucha incertidumbre y mucha incerteza que potencia este miedo al más allá. La población está dividida en tres grupos, según el psicólogo. El que está en aislamiento social y vive solo, que tiene potenciado los miedos. El que está en confinamiento total, pero vive acompañado, se le suma el estrés de lo cotidiano. Y los que tienen que trabajar y están en la primera línea que tienen potenciado el miedo al contagio. El especialista afirmó, además, que con el paso de los días, al miedo se le va a sumar la angustia. Pero si no, no se le va a sumar la angustia.